Hola amigos, hoy estamos en una exposición que se llama Roma Encuentra el Mundo Una exposición de varios países, Europa, Occidente, China, Japón, Latinoamérica, de todas las culturas Una exposición muy importante y muy grande Vamos a descubrir qué nos espera Espero que les guste, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!